¿No está la comunicación? Ajá A ver, ahí A ver si es posible Otra vez la música de 2001, Odisea del Espacio Otra vez el cosmos es noticia Otra vez el cosmos es noticia Otra vez la NASA es noticia Sí La nave espacial DART Despegó esta madrugada con el objetivo de chocar A una velocidad de 27.000 kilómetros por hora Sí, sí, sí Al asteroide Dimophores O Dimorphos Dimorphos De 160 metros de diámetro Grosso, eh En octubre de 2022 Sí, señor Y por Magedón Claro Como experimento para saber si pueden desviarlo de su órbita Y hacer lo mismo en el futuro Si un asteroide amenaza la Tierra Porque ya lo sabemos Y lo anticipé Bruce Willis No va a durar para siempre Y una vez más Desde la NASA Nuestros corresponsales Ajá, ¿quién? Que ya son casi como Entre la casa en ese lugar ¿Para quién es? No, otra vez Adelante No No, 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 no Tito y Pelusa No No Por ahí están Bueno, dicen que están muy contentos Por estar nuevamente En la NASA Viven ahí prácticamente Pelusa, Pelusa Pelusa Bueno, dicen que están más contentos Que perro adulto Del refugio canino Pelusa, Pelusa Que se lo llevan en adopción Ay, qué lindo Pero que a la semana Lo devuelven Pelusa, Pelusa Como siempre pasa Tito, 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 tito Porque así es la gente de verga Pelusa, pelusa ¿Qué tal, Tito y Pelusa? ¿Me están escuchando? Sí, tito, tito Dice que sí, sí, claro, dice Ah, bueno, está bien ¿Qué? ¿Andás, capo? Genio ¿Por qué parecen que dijeron otra cosa? Tito, tito, tito Bueno, dice que la gran noticia Sí Pelusa, peluso Los de la NASA quieren impactar una nave Contra un... Contra un asteroide Pero eso ya se sabía Y se están preocupados los pibes del boliche de Sáenz Peña Casi San Martín Era el chiste, bueno, obvio Sí Había que hacerlo Si no, lo hacía otro Sí Y quedaba como capo Pelusa, pelusa, peluso Genio, máster, ídolo En este caso no hay una amenaza latente de choque contra... Contra la tierra ¿Por qué hacen la pausa necesaria esa? Pelusa, pelusa Pelusa, pelusa Ni un reloj que mida el tiempo Ajá Que le queda a los seres humanos antes de ser aniquilados Ajá Pelusa, pelusa, pelusa O que le queda a Benítez en el hospital O que le queda a los árboles de la 9 de julio No, no sea así, mala voz Pelusa, pelusa, pelusa Pero los científicos Sí Desean probar la última tecnología disponible Ajá Pelusa, pelusa Para desviar un objeto potencialmente peligroso Sí Con dirección directa hacia nosotros Sí, sí, sí Cuando se llega a pasar, sí Pelusa, pelusa, pelusa ¿Por qué estás tan lejos del... Sí, no sé La nave espacial DART Ajá De la NASA Ajá Despegó esta madrugada Sí Con el objetivo de ser la primera misión del mundo Pelusa, pelusa, pelusa Engolpear un asteroide en el espacio Sí Pelusa, pelusa ¿Por qué estás tan lejos? Sí, no sé Cada vez más lejos Ah, están... Claro, ya está llegando el otoño, el invierno Pelusa, pelusa, pelusa Para que sea exitosa la misión Sí Fá Tita, tita Estuvieron fumando a vano, dicen Tita, tita ¿Qué estuvieron haciendo Titi, pelusa? Estaban fumando los fás a la noche Ah, dice, está bien ¿El golpe contra el asteroide debe ser más fuerte? Sí No, pelusa, pelusa Que los chotazos que se pegan Titi, tita, tita En cualquiera de los 15 accidentes que hay en Chajarí por día Tita, tita, titi, titi, tita Claro Pelusa, pelusa, pelusa Estamos hablando de todo tipo de accidentes ¿Sí? Titi, tita, tita Salvo los que ocurren en el 9 de julio de las vías Pelusa, pelusa, pelusa Nunca pasa nada Porque ahí no pasa nada Nunca No pasa nunca nada Pelusa, pelusa, pelusa Por eso uno entiende Ajá Titi, tita, tita ¿En serio están haciendo todas esas comparaciones con la nave radar que va a estrellarse con un asteroide? Son así los periodistas estos Tita, tita Los científicos estuvieron planificando Ajá Titi, tita, tita Esta misión desde... ¿Sí? Titi, tita Hace 8 años Titi, tita, tita Que Galimberti Pelusa, pelusa Debería estar como intendente Titi, titi, tita, titi, tita Porque para eso lo votó la gente Titi, tita, tita, tita Pero prefirió sus aspiraciones personales ¿De qué estamos hablando? Pelusa, pelusa, pelusa Titi, titi, tita A unos 11 millones de kilómetros de la Tierra Ajá, lejos están, sí Esto va juntos Al ser relativamente pequeños ambos asteroides Pelusa, pelusa, pelusa Los telescopios ópticos terrestres lo ven como un único punto de luz Ajá Pelusa, pelusa Que fluctúa en brillo Claro, lo ven cuando refleja uno más, sí, sí, sí Titi, titi, tita Pero después del impacto Ajá, de la nave Pelusa, pelusa El intervalo de esas fluctuaciones cambiará Ah, claro, claro Debería Titi, tita, titi, tita, 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 tita Como cambió a Ostri de opinión respecto al paso bajo nivel No podemos atenernos a la información astronómica nomás Pelusa, pelusa, pelusa Al pedo igual Si total a Galimberti le chupa un huevo Titi, 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 tita, titi, tita Dart navegará por el espacio de cerca de Pelusa Un año Sí Pelusa, pelusa, pelusa Y luego se estrellará contra el asteroide Ajá Titi, titi, tita A una velocidad de aproximadamente Ajá Pelusa, pelusa 27.760 kilómetros por hora Quica Rápido Quica, quica Es casi casi la misma velocidad Ajá Pelusa, pelusa, pelusa Con la que los peronistas de la zona Quica, quica Se están pasando al frigerismo Quica, quica Dart es una nave de 500 kilos de peso Ajá Pelusa, pelusa, pelusa A decir verdad Ajá Quica, quica No es tan pesada Pelusa, pelusa Mucho más pesa Qué cosa Sí, quica Un sándwich de Tío Sam Pero pelusa, pero pelusa, pelusa Y encima es más barato que esta nave de mierda Quica, quica Encima la nave es para usar solamente una vez Claro Pelusa, pelusa, pelusa Y al sándwich de Tío Sam Ajá Pelusa, pelusa Néstor Klein lo hizo durar 5 días Sí, sí, sí Bueno, ahí está despegando la nave Bueno, ahí está, se escucha a Dart Dice que tiene dos paneles solares Ajá Sí Que obviamente los colocó Joaquín Leite es de este NER En la NASA estuvieron Pelusa, pelusa, pelusa La NASA le pagó Sí, le pagó, obviamente Con el ahora 18 Pelusa Pelusa, pelusa, pelusa Esperemos que la misión sea un éxito Ojalá, ojalá que sí Chicha, chicha, chicha No como la ordenanza de derogación Del convenio de la obra de la 9 de julio Chicha, chicha, chicha Bueno, es todo desde acá, dice Bueno, chau Tito, chau pelusa Pelusa, pelusa Eureka Pelusa, pelusa Viva el cosmos Aguante la NASA Cumbia 420 Para los negros ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Salió algo? ¿Algo nuevo de la mudita? ¿Qué? Pelusa, pelusa La mudita, la mudita, la mudita Maden, manden, che No sean hortizos ¿De qué estamos hablando? Bueno, gracias chicos, eh Excelente informe No, no fue excelente informe Muy buen informe No fue excelente informe Es cualquiera La nave DART Que se va a estresar contra un asteroide En octubre de 2022 Y este Pseudo informe Están los cohetes, ¿no? Tremendo Están con los cohetes ahí Después uno habla por teléfono Con ese tubo Menos mal Se usa mucho el celular acá ADN Bueno, en realidad Es un tema Muy complejo Una red